Hola a todos, hoy os traemos una prueba muy especial. En este caso no se trata ni de un móvil, ni de una tablet y ni siquiera de un coche. Es una moto 100% eléctrica, la 0S. La 0S es una moto muy especial porque además del hecho de que es una moto eléctrica, resulta que en España, en la versión que nosotros hemos probado, es una moto que está homologada para poder conducirla con el permiso B. Pero tal y como veremos a lo largo de este vídeo, desde luego la 0S no es equiparable a ninguna de las motos de 125 que hemos visto en el mercado hasta ahora. Pero antes de ponernos en marcha, primero dejemos que sea José María Fernández responsable de ventas de XR Motos el que nos explique las características más importantes de la 0S. Hola Jacu, pues nada, hoy vengo a presentarte el modelo 0S de Zero Motorcycles. Aquí podrás ver el modelo 2017, que es el 0S 6.5 como puedes apreciar en que te marca la pegatina. La única diferencia, que como te he comentado antes, la marca ha presentado los nuevos modelos 2018 hace cuestión de un mes, por lo que tendríamos que tomar de referencia el modelo 7.2, que tiene un 10% más de autonomía. Por lo demás, se mantiene igual. Exactamente. La motocicleta, esta motocicleta se puede conducir con el carnet de coche, está limitada a 11 kilovatios. La única diferencia que podemos encontrar con una moto convencional es que la potencia pico que desarrolla en este modelo en concreto sería de 31 caballos. Luego, existe otro modelo, también limitado para carnet de coche, con el doble de autonomía, con el doble de capacidad en las baterías y también con una potencia pico también superior de 59 caballos, con lo que nos convierte un poco, nos convierte básicamente en la motocicleta que se puede conducir con el carnet de coche, que mayor potencia puede desarrollar o mayor aceleración. Para empezar, ¿cuánta autonomía ofrece esta moto eléctrica? En la versión de 7,2, dado que tiene una vinculación urbana, la autonomía ronda aproximadamente los 140 kilómetros en ese uso urbano. Aproximadamente en un uso mixto, que suele ser básicamente el normal, en el que estamos acostumbrados a salir de casa, hacer un tramo de carretera, coger un poco quizá la M30, la M40 y luego entrar en Madrid, aproximadamente se queda la moto en unos 90 kilómetros. Si la usáramos en autovía, calcula aproximadamente 75-80 kilómetros. Y ahora que ya conocemos la autonomía que alcanza la 0S, la siguiente pregunta que podemos tener está relacionada con la carga. ¿Qué formas hay de cargar la batería de esta moto? ¿Se puede cargar en un enchufe de toda la vida? Para la carga tenemos tres opciones. La carga de serie, que en este modelo cargaríamos a 1300 vatios con un cable convencional, como el que tiene cualquier torre de ordenador, el mismo cable de tres pines. Luego tendríamos la segunda opción, que sería con un cargador externo, que es un cargador que carga 1000 vatios y lo enchufaríamos conjuntamente en una regleta convencional a un enchufe. Y luego la tercera opción, que en este 2018 hemos aumentado la capacidad, es un super, la marca le llama el superchargue, que es un supercargador, ya es un tipo de MNX, que carga 6 kilovatios, por lo que una moto como esta la cargaríamos en una hora con ese cargador. Se instalaría en el hueco del depósito, como puedes observar aquí, esto es un falso hueco, que lo que utilizamos lo podemos usar a modo de guantera. En este caso, si montáramos ese supercargador, perderíamos el hueco, lógicamente, para usarlo para este extra. También es verdad que aquí podíamos montar una batería doble, otra, una batería extra, por decirlo así, más que doble. Eso es, eso se le llama en el power tank, eso es una cargaría, sería una batería de 3,7 kilovatios hora que nos daría adicional, efectivamente, que nos daría aproximadamente como un 20% más de autónoma. Hemos visto que el acero S tiene diferentes conectores de carga, pero ¿cuánto tarda la carga completa en cada caso? Y en términos de dinero, ¿cuánto nos cuesta llenar el depósito, entre comillas, de esta moto eléctrica? Con el enchufe convencional, tardaría en cargar este modelo aproximadamente unas 5 horas, 4 horas y media, 5. ¿Y en precio? ¿Cuánto estamos hablando? En precio, pues tú calcula, mira, el precio es importante porque dependerá un poco de la factura de la luz que cada uno tenemos, lo podemos comprobar además con nuestra factura. Es una pregunta que me hacen muchas veces nuestros clientes. Entonces, tú piensas que esta moto tiene 7,2 kilovatios, pues tú tienes que llenar un depósito de 7,2 kilovatios hora de energía, pues te vas a tu factura y si tienes una tarifa nocturna que pagas 6,7 céntimos por kilovatio, pues multiplica esos kilovatios por esos 7,2, que aproximadamente te puede salir con una factura nocturna por 40 céntimos. Si tienes una factura normal que pagues un poquito más, pues igual te cuesta aproximadamente, ¿qué te puedo decir?, 80 céntimos, menos de un euro. Es decir, menos de un euro llenar el depósito de lo que sería 100 kilómetros de autonomía dependiendo del uso. Efectivamente, calcula el uso, nosotros más o menos le venimos a decir a los clientes que calculen un euro por cada 100 kilómetros, o lo que es lo mismo, una sexta parte de lo que están gastando en su vehículo. En los coches eléctricos puedes regenerar energía cuando frenas o sueltas el acelerador, ocurre eso también en las motos eléctricas. ¿Funciona así el sistema de regeneración del acero S? Sí, al igual que pasa con los coches, nosotros también tenemos la regeneración y tenemos dos niveles de regeneración, a través del puño y a través del freno. La orden es la misma, el motor interpreta con cualquiera de las dos órdenes, que tiene que dejar de quemar energía para regenerarla a modo de dinamo. ¿Por qué tenemos dos? Pues porque tú imagínate, hay una cosa muy interesante en la movilidad eléctrica que se llama el modo vela. El modo vela es perder la regeneración del puño, que sea como una bicicleta. Nosotros cogemos una bajada y lo que nos interesa es recorrer el mayor espacio posible sin retención. Entonces, quitaríamos la regeneración del puño, sin embargo, mantendríamos al máximo la del freno para cuando tocamos el freno en esa autovía, porque el modo vela suele aplicarse en una autovía o en vías rápidas, tocamos el freno para aprovechar la máxima inercia. Esto cambiaría totalmente si fuera un urbano. Si fuéramos un urbano, como estamos continuamente frenando y con cambios de ritmo, sí que le meteríamos aplicación máxima al puño para que cada vez que soltamos nos retenga en las frenadas de los stop o en las frenadas de los semáforos. ¿Por qué en el freno también es interesante poderlo regular? Porque si salimos a dar curvas, nos vamos a una zona de ocio, depende de más, aquí ya hablamos más quizá de sensaciones, más que de eficiencia energética, que era el tema puño. La sensación de entrar en una curva y poder frenar más o menos en función de nuestro gusto, de nuestra conducción. Entonces, con estas dos variables o con estas dos posibilidades, configuramos lo que mejor se adecua al medio y a nuestro gusto. De cara a los amantes de las motos, ¿a qué cilindrada de un motor de gasolina sería equiparable esta 0S? Básicamente, dado el par motor que tenemos, que es algo fundamental, porque nunca, generalmente en el vehículo convencional, siempre agarramos la potencia, pero nunca nos damos cuenta que es lo importante que es el par. El par es la manera en la que se entrega la potencia. Pues imagínate, en esta moto tenemos 31 caballos con 106 Nm de par motor. 106 Nm de par motor lo tiene una motocicleta de unos 800 cm³. Por lo que tenemos aceleraciones, o más que aceleraciones, tenemos cambios de ritmo similares a motos de esa cilindrada. Si bien es verdad que luego nuestras motos están limitadas en velocidad punta. En este caso, las de carnet de coche, limitan a 139 km por hora, pero la entrega hasta 139 km es como una moto de mucha cilindrada. ¿Qué mantenimiento necesita una moto eléctrica? ¿Cuántas veces deberemos ir al taller? Y sobre todo, ¿qué garantía tiene la batería? Es un futuro propietario del motor, no se tiene que preocupar de nada, porque el motor es estanco, viene cerrado, es un motor sin escobillas y no tiene ningún mantenimiento. Lo único que tiene algo de mantenimiento es la batería, que hay que hacer una revisión cada 7.000 km. En esa revisión, lo que hacemos un poco es comprobar el estado de la batería, revisar algún parámetro, tensar la correa y actualizar el suelo. La motocicleta tiene una garantía en baterías de 5 años sin límite de kilómetros. Luego, la duración estimada de la batería, aproximadamente, viene a ser unos 2.100-2.200 ciclos de carga. Es muy sencillo calcularlo, si con un ciclo de carga hacemos en un uso mixto unos 90-100 kilómetros, multiplicamos 90-100 kilómetros por los 2.100 ciclos de carga y nos sale una duración aproximada de las baterías, en este caso, de unos 200.000 kilómetros. Lo siguiente sería la correa. Como puedes ver, lleva una correa dentada, que el único mantenimiento que tiene es tensarla de vez en cuando, que se hacen esas revisiones de los 7.000 kilómetros. Por lo demás, se cambiaría cada 36.000 kilómetros. Y nada más, no hay que ingresar nada más. Luego tiene pastillas y neumáticos, como quiera otra moto. Pero no hay que cambiarle ningún tipo de líquido, salvo el líquido de freno. No lleva, lógicamente, ni bujías, ni lleva aceites, ni lleva ningún otro líquido para refrigeración, ya que la refrigeración es por ahí. Y ya para terminar, ¿qué funciones de la moto se pueden controlar desde el móvil? Pues nada, Yeku, vamos a vincular. Lo primero que tenemos que hacer para usar nuestra moto con nuestra aplicación es vincular la moto a nuestro teléfono. Lo primero que haríamos es mantener pulsado 5 segundos la tecla de mode y, como podemos ver, se enciende en nuestro dispositivo Bluetooth. Nos vamos al teléfono y ya lo vemos ahí. Aquí ya estaríamos en nuestra aplicación CeroMotosight, que es como nuestra moto. Como puedes observar, nos sale una foto del modelo en cuestión. Nos saldría información similar a la que nos aparece en la pantalla, como que tenemos un nivel de carga actual del 90%. Si la tuviéramos cargando, nos diría el tiempo que queda para tener la moto al 100%. Nos da información de muchísimos ámbitos, como el ahorro en CO2 o los ciclos de carga que vamos consumiendo. Si nos vamos a la tecla de la pila, vemos mucha información de nuestra batería. Aquí nos da información, una cosa muy curiosa. Podemos meter el precio del combustible y la moto automáticamente nos va diciendo el ahorro que nos está generando para motivarnos un poquito en ese uso de la motocicleta. Luego aquí entramos en cosas que podemos sentir más nosotros. Cuando digo podemos sentir, podemos limitar la velocidad de la moto, podemos limitar la potencia o el par motor o potencia, que es realmente algo muy interesante. Lo que nos permite es aumentar la potencia en función de nuestras necesidades, de nuestro aprendizaje o de nuestros gustos. Y luego tenemos las dos regeneraciones. Podemos aumentar, podemos configurar la regeneración del puño y la configuración del freno. Aparte aquí tenemos costes por kilovatio, coste de la gasolina. Tendríamos aquí una pantalla adicional. Podríamos poner una pantalla adicional aquí con un soporte en el que nos cuentan lo que nos puede contar. Cada uno de estos campos seleccionaríamos la temperatura de la batería, la temperatura del controlador, la temperatura del motor. O sea, variables que son inimaginables en un vehículo de combustión normal. Y hasta aquí llega nuestra toma de contacto con la 0S. Tenéis más información, así como también los datos del precio de esta moto, en el enlace que os dejamos en la descripción del vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like si os ha encantado, suscribíos. Y cualquier duda que tengáis, utiliza la sección de comentarios. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!